El Luchador Black Jack 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 Quiero desafiarlo a una lucha, un mano a mano, pero con las cosas como tienen que ser. Si lucha extrema no toma medidas, bueno, tomar las medidas yo directamente sobre el cuerpo de Tito el abogado. Muy bien, ahí están las palabras de Blackjack. Desafío ya planteado, quiere revancha con Tito el abogado sin ningún tipo de trampas. Esperemos vaquero que se recupere pronto. Muchas gracias por venir y esperamos ansiosos la vuelta de Blackjack, el vaquero, para que siga en competencia por el título de campeón argentino de esta empresa lucha extrema. Muy bien, así se retiró el vaquero Blackjack luego de esta lesión que lo va a tener un tiempo inactivo a uno de los mejores luchadores de este momento. Mientras que es lo que sucede ahora. Aparece Enigma, Enigma 17 nuevamente, que es lo que ha hecho. Es Dickinson, es Dickinson, parodiando Enigma 17. Es Enigma. No comprendo, Moreno, la actitud. No comprendo la actitud de Dickinson. ¿Qué es lo que hace acá? No, no, no. No, 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 no. Patético lo de Dickinson. Dickinson no está anunciando. ¿Qué hace, Dickinson? ¿Qué hace ante Lucho Costa? La reacción de Dickinson, estoy hablando directamente a ti. Quiero que sepas una cosa. My name is Rob Dickinson. Shut the fuck up. Enigma, 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 Enigma. Dicen que eres un héroe. De héroe no tienes nada. Y eso se dio cuenta a Django hoy. Por lo tanto, lo que voy a hacer contigo es destruir los sueños de toda tu vida como usted ha destruido a los de mi hermano. Y así, voy a eliminar su identidad secreta. Y aquí estará su cabeza. Para demostrar, shut the fuck up. You are nobody. You are nobody. And you have no right to speak in my goddamn presence. Fuerte las palabras de Dickinson. Shut the fuck up, buddy. I'm not done. Silencio, Dickinson. Por eso, la semana que viene, hay un desafío abierto a cualquier perdedor de este decrépito país llamado Argentina para que se enfrente. Shut the fuck up. Para que se enfrente conmigo. Escucha, 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 Dickinson. Para que se enfrente conmigo en una verdadera lucha extrema. ¡Sí! Dickinson provocando. Enigma 17. Esperemos que Lucho Copa se encuentre bien luego del golpe que le acaba de dar Rob Dickinson. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el debut. ¿Qué cobran el distinto? Llega nueva presentación. ¡Talicente de Manny! Todo esto de Juan Cortes. ¡Feliz la entrega! No te das cuenta que estando en la lona también puedo operar.